Empezamos el segundo bloque, vamos a ir a hablar ya con nuestra entrevistada del día de hoy para que nos cuente un poquito de su historia. Vamos a saludarla. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Sol, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Ale, contanos un poquito desde dónde nos estás hablando. Yo estoy acá en Capital Federal, en Balvanera. Bien, ¿vivís ahí en este momento? Sí, sí, hace seis años. Perfecto. Contanos un poco de tu historia, vamos a hablar un poquito sobre tu búsqueda de tu hija que nació el 11 de abril del 83, ¿no es cierto? Sí, sí. Nació en el partido de La Matanza, en Isidro Casanova. Sí. Bueno, yo fui llevada ahí cuando mi familia se enteró de que estaba embarazada, en ese momento estaba embarazada 17 meses. Sí. Y bueno, era un horror. Bueno, entonces me llevaron a la casa de esa señora, donde permanecí un mes y medio, más o menos, hasta la fecha de parir. Claro. Cuando llegó ese momento, la señora llamó a una ambulancia, aparentemente algo no salió, no venía bien, porque, por lo que he hablado con otras personas que estuvieron ahí, los bebés y las bebés nacían en ese lugar. Bueno, en mi caso, mi hija, la que nombré Verónica en ese momento, nació en el hospital Teresa Germán y de las Ferreres. Sí. ¿A vos te llevaron a la casa de esta mujer? ¿Tu familia, digamos, tu mamá y tu papá? No, no, solo mi mamá. Mi papá no estaba con nosotros. Ah, tu mamá. Me pagaron a esta señora. Ah, ellos ya tenían la idea de que vos te quedés ahí el último tiempo del embarazo para que no volvieras con tu bebé. Claro, sí. Esta fue la finalidad, que yo no vuelva con bebé a casa. Claro. Sí, no tenía caberón en la casa. Y la idea era que naciera ahí en esa casa de una partera, ¿no? Sí, sí, sí. La idea era, de mi familia, de mi madre en particular, era que deshacerse del problema, ¿no? Hablando así cruelmente, porque fue una decisión cruel. Sí, hace 40 años, bueno, sabemos todos los prejuicios que había y... Sí, sí. Y lamentablemente, bueno, muchísimas mamás, como las que estamos buscando todos, se vieron afectadas por esta situación, que las familias, digamos, priorizaban el qué dirán y esas cuestiones y no acompañaban a sus hijas. Pues sí, y no teníamos redes sociales de contención, amigos, trabajo, no totalmente desprotegidas. O sea, había que someterse. Sí, sí, sí. No había mucha opción de poder decidir. Para nada, porque con lo único que contaba, en mi caso, en ese momento era con mi mamá, no tenía a nadie. Claro, sí, sí, sí. Bueno, no me acompañó. Sí, claro, completamente entendible. Escúchame, ¿vos fuiste el último mes y medio de embarazo, entonces? Sí, sí, sí. ¿Y vos viviste ahí? ¿Qué hacías? Sí, viví con ella, esta señora, vivía ella y había un señor que no recuerdo si era el hermano. Nada, mirá, yo algo te comenté, que estoy escribiendo al respecto, ¿no? Sí. Y qué contradictorio era lo que me pasaba, porque en ese mes y medio, en el que yo, porque yo ahí no sabía cuál era el plan. Claro. No tenía idea, no me lo imaginaba. En ese lugar yo me sentía libre de no tener que esconder mi panza, de no esconder al bebé, entonces andaba... Es raro lo que te cuento, pero era así. No, no, pero está. Me sentía así, por fin no lo escondo y... Bueno, y después... Claro, vos te manejabas ahí con completa libertad, sin saber que era lo que había planificado tu madre. Sí. Y ahí vos vivías con ella sola, ella tenía hijos, o... No, no, yo no recuerdo haber visto a ningún niño o niña, sí un señor de la edad de ella, que no recuerdo en este momento si era... Creo que era un hermano, ¿no? O si era la pareja, la verdad es que tengo muchas nubes. Sí, sí. Negras que... Sí. Bueno, no... Pero sí el tiempo fue ese, un mes y medio o dos. Fue mucho tiempo. Claro. Así que empezaste con trabajo de parto en ese lugar, en esa casa. Claro, sí, yo ya me habían puesto, ¿viste? En la camisa y todo, con las piezas en alto. Bueno, y en un momento llegó la ambulancia y me llevaron al hospital Teresa Germán y de la Ferrere. Claro. Estuve 48 horas ahí porque según me dijeron ingresé un lunes y salió un miércoles. Sí. Y bueno, durante todo ese tiempo esa señora estuvo al lado mío. Sí. Estaba mi madre presente porque la presión había cumplido 18. Claro. Pero mi madre no tuvo ningún intercambio conmigo, ella estaba afuera. Ah, mira. Y la que estaba conmigo era esta señora, la que incluso me dijo en un momento, van a venir a hacerte una entrevista, persona del hospital, vos tenés que decir esto, esto y esto. Claro. Bueno, y así lo hice. Claro. Y el día de alta me llevó... Yo recuerdo que éramos dos autos. En uno iba yo con esa señora, en el otro iba mi mamá y mi hermana. Y bueno, bajamos en la casa de ella. Sí. Y en un momento me dijo, bueno, dejá la nena y el papel que te dieron del hospital en la cama y andá a la vereda que te está esperando tu mamá. Ah, sí. Y así fue. Y así te fuiste. Sí. Así me fui. Y bueno, después volviste a tu casa, se habló algo con tu familia o simplemente como ocurría... A mí lo que me pasó, Sol, es que yo recuerdo ese día que yo llegué a mi casa y después no recuerdo más nada. Claro. Y hasta que cumplí los 19, que fue cuando decidí irme a vivir con mi papá. Claro. Y como un shock, tuviste un shock, digamos. Sí, sí, sí. No recuerdo absolutamente nada de ese año. Lo estoy trabajando a eso, por supuesto. Por ahí, por familiares, yo pensé que mis tías no sabían nada de esto. Y bueno, y ahora mis primas, a partir de que esto lo estoy haciendo visible, de que lo saqué, mis primas me cuentan que sí, que mis tías lo sabían, que mis tías ayudaron, que incluso ayudaron con plata. Claro. Sí, sí, sí. Terrible. Terrible. Claro. La verdad que sí, sí, eso era lo lamentable, pero era lo habitual en esos momentos. Era muy común y, bueno, es lamentable que estemos en la actualidad y que la gente por ahí no hable, no diga lo que pasó, lo que sabe. Sería tan fácil para todos, porque nadie va a juzgar a nadie, acá estamos tratando de encontrar la verdad. Y bueno, ¿dónde está tu hija? Yo te vi hace poco en las redes sociales, que habías hecho un cartel, que ahora estamos viendo la foto con el cartel que te ayudaron a hacer tus compañeros. Tus amigos. Sí, sí. Y un video que subiste, y bueno, siempre digo, ¿no? Qué valientes que son esas madres, más allá de las circunstancias, de lo que pasó, de cómo fue la situación y el por qué se separaron de sus bebés. Qué valientes para salir a buscarlos y, bueno, contar las historias, ¿no? Bueno, supongo que no es fácil, pero bueno, uno lo hace y se expone con tal de que del otro lado sepan que estás buscando. Sí, de que llegue, viste, porque más allá de que tengo mi mayor esperanza está en que en CONADI, en el Banco Nacional de Datos haya una coincidencia. Sí. Después es esperar a que le llegue un volante, a que le llegue y que vea un padecido. Sí, sí. Es otra forma o que le llegue alguien que sepa y nos contacte. Claro. Esa es la idea. Decime una cosa, ¿vos sabés algún nombre de un médico o alguien del hospital que haya estado? Mira, las partidas de nacimiento, yo no sé, hablo de mi hija porque yo ahora retiré en el Sermani las constancias de parto, pero no están los datos de ella. Claro. O sea, están los datos que yo ya tengo, que era grupo sanguíneo, peso. ¿Cuánto peso al nacer, dice? Tres kilos. Bien. Sí, chiquita. Sí. Es de grupo sanguíneo O positivo. Ajá. Bien. Bueno, pero después, a partir de que esto se está haciendo visible, me contactaron chicas que buscan a su mamá, de la edad de Verónica. Sí. Que también nacieron en ese lugar, en donde yo estuve, ese mes y medio. Y las partidas de estas chicas están firmadas, ambas, por el doctor Julio César Sáenz Franco. Ah, bueno, eso es interesante, importante, porque es un dato muy, muy importante, porque seguramente tenían conexión la partera con este médico, quizás este médico trabajaba en el hospital. Sí, sí, es por lo que dicen, yo todo esto, por supuesto, te aclaro que es información que vamos juntando de coincidencia. Sí, investigan. Claro. Sí, sí, que van preguntando, van juntándose, agrupándose. Y bueno, está bueno encontrar, como vos decís, madres que hayan, que estén buscando y que hayan tenido a su hijo y que tenga conexión con esos hijos que también buscan y que figuran esos médicos y parteras en sus partidas de nacimiento. Claro. Estas dos chicas también del año 83, 84 y 85. Ah, bueno. Vos estás ahí en el medio, así que digamos que desde el 83 al 85 siguió estos movimientos que hacían. Sí, por muchos años, por lo que dicen, porque yo volví al barrio. Claro. A partir de los datos que me pasaban por Facebook, volví a ver a esas personas puntuales a las que me nombraban que habían trabajado con esta partera. Ah, mira. Claro. Y una señora que trabajó con ella muchos años, por supuesto que no pudo darme un dato puntual sobre mi hija. No. Pero sí me dijo que fueron muchos años y que fueron así, te lo digo textual, cientos de bebés. Claro, claro. De los que la señora comerció. Claro. Y que viajaba al interior, que viajaba mucho entre ríos, Córdoba y el sur. Ah, bueno, eso es importante también, ¿viste? Porque toda la gente y los buscadores por ahí, recordame el nombre de la partera. La partera es, falleció, Pura Clarinda Rojas. Pura Clarinda Rojas. Y el médico que firmó las partidas de estas otras chicas del hospital. Es Julio César Sánz Franco. Bueno, eso es importante, que las personas, a ver si es un dato que lo pueden relacionar con gente de Entre Ríos o gente de Córdoba o del sur, que tengan sus partidas de nacimiento, algunos buscadores que revisen y se puedan conectar con ustedes. A ver, para ir cerrando un poco las historias, ir viendo, viste, esta gente se conectaba con gente de todo el país, entre parteras, médicos, obstetras. Bueno, estaban mucha gente implicada, la policía, ya sabemos cómo es la historia. Ah, sí, sí. La verdad que, como yo siempre digo, bueno, hacemos lo que podemos, nos vamos juntando, agrupando, cruzando en el camino y tratando de ayudarnos entre nosotros, ¿no? Sí, todo, Sol, todo, todo lo que pueda, y hasta donde la fuerza me acompañe, todo. Y no puedo parar, viste, si ya me quedo un rato, tranquila, digo, no, tiene que haber algo más que pueda ir haciendo hasta que... Lo cual. Viste, tratando de golpear todas las puertas posibles, pero es como que siento que el tiempo se agotara, ¿no? Claro. Yo espero que no, pero siento esa necesidad. Sos joven, ¿cuántos años tenés? Sos re joven. Sí, porque es 58 en marzo. Por eso, sos re joven. Y bueno, esa hija de 40 años que anda por ahí, ojalá que la gente que siempre le dijeron que es adoptada, porque eso ocurre mucho, hay gente que le dicen, sos adoptada, y no reparan en ver si realmente es una adopción, más allá de que quieran buscar o no. Pero es muy distinto ser adoptada y tener una partida de nacimiento, una referencia al expediente y al juzgado, que no tenerlo y haber sido anotado como hijo propio de la familia de crianza, ¿no? Claro, es lo que pasó mayormente con los casos de las ventas de esta señora, de pura roja. Sí. Que ya firmaba el médico y los anotaba como si fueran hijos propios. Claro, directamente ya salían con los papeles, el certificado de nacimiento, el hombre de la familia que lo iba a criar. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Así que... Incluso cuando hablé a Conadis para pasar los datos del nombre del médico y de la partera, o sea, lo único que ellos me propusieron es hacer como un barrido... Claro. ...del registro civil para poder obtener todas las partidas que estén firmadas por este médico. Sí, es súper importante. Este... Es súper importante porque después los van citando, este... Bueno, así le pasó a mi hermana, la citaron porque una partera... La partera de ella figuraba otro chico que estaba buscando, así que la citaron para que se tome la muestra, ¿viste? Así que eso es súper importante porque se van abriendo un montón de puertas... Claro. ...para muchas personas. Ale, bueno, yo la verdad que agradecida de poder estar en contacto con vos. Ahora espero que sigamos charlando y organizando todo lo que se puede hacer para la ley de la provincia de Buenos Aires, como estuvimos hablando. Y, bueno, en todos los municipios son muchísimos para que se trabaje y colaboren en las búsquedas. Sí, 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 sí. Espero que sí. Y yo te agradezco a vos muchísimo. No, por favor. Porque cuanto más difusión y más visible, hay más esperanzas. Sí, eso tratamos. Eso tratamos. Y, bueno, que llegue. Sabemos que, bueno, muchos otros medios levantan las noticias o los videos y después se sigue entrevistando a las madres o a los hijos. Así que eso es importante. Y si no, ya saben que esto, bueno, se trata de difundir, de llegar a los más lugares posibles. Lo vamos a compartir en las redes. Como siempre le digo a todas las madres, bueno, nada, con una pronta noticia de que se reencuentran. Siempre vemos varios encuentros. Decime, Ale, ¿vos te hiciste algún ADN ancestral o algo de eso? Sí, el ancestral recibí los resultados la semana pasada. Ah, bien. Pero, viste, no lo entiendo mucho, pero justo me llamó otra de estas chicas que está buscando a su mamá. Sí. Y me preguntó si lo había subido, no sé, creo que a tres o cuatro páginas. Le dije que no. Y, bueno, hoy me va a llamar para ayudarme. Ah, buenísimo. Sí, lo subís a otras plataformas, así podés obtener más coincidencias. Y, bueno, de a poco desenmarañar esos árboles genealógicos. Y el del banco lo hice en enero y me dejaron que son cinco meses, así que estimó junio, julio, más o menos. Sí, puede ser, pero, bueno, siempre que puedas, mando un mensajito para ir siguiéndolo, quizás. Sí, la vuelvo loca, Elisa. Bueno, no sé si volverla loca, pero cada dos meses, así, a ver si hay alguna novedad. Sí, 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 lo hago, lo hago, sí. Bueno. Yo lo que quiero pedirles a todos es esto que publicamos con estas chicas. Ayer hicimos la publicación de que estos chicos que hayan nacido entre los años 80 y 90 y que tengan la partida de nacimiento firmada por el doctor Julio César Sáenz Franco y el domicilio Sol, porque ponían siempre estos domicilios, o Torkin, 58, 82, y el otro era de la calle Encina, 1359. Perfecto. Estamos tratando de juntarnos todos para poder, porque entre todos podemos desmarañar todo esto. Sí, es súper importante. Así que, bueno, ese pedido, vos en tu Facebook estás como Alex, ¿no? A secas. Alex a secas. Así que en el Facebook la encuentran a Alejandra como Alex a secas. Van a ver su búsqueda, van a ver toda la información que subió, hasta videos. Y que me ayuden a difundir, por favor, que es lo más importante. Me ayudan un montón con eso. Sí, es muy simple, yo siempre digo, porque por ahí vemos que tiene muchísimas visualizaciones, que la gente lo ve, pero tiene que apretar dos botoncitos. Le digo, no cuesta nada, es gratis. Solamente dos botoncitos para compartir y nada más. Sí, sí. Y eso ayuda un montón. Sí, sí, Sol, es verdad. Así que, bueno, Ale, te voy a mandar un beso enorme. Gracias por contarnos tu historia, vamos a tratar de ayudarte en lo que esté a nuestro alcance, acompañarte y, bueno, ya, viste, contenernos un poco en el camino. Dale, Sol, yo te agradezco un montón. No, por favor. Y también te mando un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. A vos. Bueno. A vos. Así pasó Alejandra, una mamá que busca a su hija del 11 de abril del 89.